La confianza de los mexicanos en que mejore la condición económica del país dentro de los meses próximos, doce meses, ha caído en la mayoría de las regiones de nuestro territorio nacional, predominantemente en el norte del país. Esto de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre confianza del consumidor, los habitantes del norte del país, del centro y también del centro sur del país disminuyeron en diciembre sus perspectivas de un crecimiento económico durante lo que resta de esta anualidad. ¿Cómo se comportó la confianza del consumidor oaxaqueño? Para hablar sobre este asunto en la línea telefónica, aprecio que nos tome la comunicación Jorge López, él es coordinador estatal del INEGI. Estimado Jorge, muy buenas tardes. Tarek, muy buenas tardes, a tus órdenes, gusto saludarte. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. ¿Cuál es la perspectiva que tienen los oaxaqueños en torno de esta encuesta nacional sobre confianza del consumidor? Bueno, si me lo permites, antes voy a hacer un pequeño preámbulo, nada más para, como tú atinadamente lo acabas de señalar a los mayores escuchas, el INEGI tiene esta encuesta de confianza al consumidor que tiene como objetivo básico, fundamental, medir el grado de optimismo, por así decirlo, que los consumidores tienen respecto de la evolución de la economía y la situación financiera en el futuro. Entonces el indicador está organizado del cero al cien y entonces en cuanto se vaya acercando más al cien significa que hay mayor confianza. Al haber mayor confianza obviamente hay mayor consumo y hay una expansión de la economía, pero si este indicador va hacia abajo, acercándose más hacia el cero, significa que hay menor confianza, menor gasto y por lo tanto una contracción de la economía. Ahora, tú acabas de señalar ahorita justamente que nosotros como INEGI que tenemos esta encuesta de confianza al consumidor que nos permite ahora tener comparativos a nivel del país. Entonces lo tenemos dividido en cuatro regiones, la región norte, la región centro-norte, centro y sur. Nosotros obviamente estamos en la región sur y tú acabas de señalar esta parte muy cierta de que los habitantes del norte del país pareciera que tienen una más preocupación en el futuro, en la situación económica, que lo que tenemos ahorita en el sur. En el norte, mientras el indicador en diciembre, bueno, en noviembre, porque se va midiendo mes con mes, era de un 50.5 bajo un 48.2, y un un y yo casi dos puntos porcentuales. Mientras que nosotros, este indicador que estaba en noviembre en 45.8 pasó a 46.7, es decir, en el sur hay una perspectiva de mayor optimismo en cuanto a la confianza que va a pasar con la economía en el futuro. Y nos llama poderosamente la atención este tipo de indicadores porque esto permea en la sensación que tiene el ciudadano de a pie, quien siente propiamente en carne propia cuáles son los factores que inciden directamente en su bolsillo. Así es, justamente es un indicador muy importante porque en función de eso, obviamente, la gente muestra la disposición, como dices tú, a que yo pueda desembolsar de mi dinero para poder endeudarme, poder adquirir cuestiones, etcétera, etcétera. Y en términos generales, es decir, eso hay que aceptar, lo que en términos generales en el país, desgraciadamente este indicador vino a la baja, ¿eh? La situación que ve el ciudadano de a pie, por así decirlo, la población en general, es que la situación económica para los próximos 12 meses no se augura un buen futuro. Por eso es que ese indicador bajó en 1.9 entre diciembre y noviembre, que es lo que estamos midiendo, ¿no?, esta situación. Entonces, indudablemente habla de que estamos mucho reservándonos, digamos, a un decir, un optimismo para el futuro y esto está generando que la gente dice, no, pues me tengo que guardar mi dinerito porque puede ser que el futuro no sea muy halagueño, ¿no? Exactamente. Y fíjate que acabas de decir algo importantísimo, que es quizás lo que se cuestiona el auditorio cuando le hablas de cifras, de porcentajes y de todo lo demás. ¿Me conviene sacar mi dinero? ¿Comprarme algún bien, ya sea de consumo duradero o inmediato? Y esta percepción de que la economía no anda bien y que no andará bien en los siguientes meses hace que la gente tenga un gasto más modesto. Como bien lo dices, recorte sus expectativas y vaya postergando este flujo de efectivo. Sí, como tú dices, justamente. Y fíjate que ahorita, preparándome para poder platicar contigo y con el Radio Escucha, empecé a ver algunos indicadores que hablan justamente de esas cuestiones de cómo vemos el norte, el centro, el sur. Y te pongo una situación. Se me llamó la atención las vacaciones. ¿Quién no desea tener vacaciones para poder ir con la familia unos días a descansar, olvidarnos un poco de la cotidianidad? En el norte, las posibilidades de la gente que ve de salir para los próximos 12 meses y tomar un descanso con la familia, en diciembre es de un 38.6. En diciembre, para los que viven en el norte. ¿Quiénes viven en el norte? Pues los que están ubicados en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas. Y en el sur no es el 38. En el sur es un 21. No es el porcentaje, es 21 puntos que la gente dice y califica la posibilidad de salir. Aquí en el sur, seguramente por la situación económica que tenemos, como que somos más reservados para tener puntos, para calificarnos, para poder salir a tomar unas vacaciones. Estas diferencias vemos que hay en el consumo futuro entre el norte y el sur. En el norte hay mayor puntuación para que la gente pueda salir que en el sur, por ejemplo, ¿no? En términos globales, cuando vemos esta encuesta, advertimos que de la población consultada, el 48.7% percibe que la situación económica actual del país en comparación con la situación del año anterior es peor o mucho peor. Y esa es una cifra muy alta. Sí, así es, ¿no? Que deja de decirte que en la ENCO ya ha habido algunos meses que ha llegado a 50, ¿eh? Pues en el histórico, ¿no? Pues estamos en un 48, pero bueno, habla de estos puntos que genera el indicador de esta situación que hay en ese sentido, ¿no? Entonces, pues en términos generales, sí se ve que ha habido una, si ligera, por así decirlo, reservarnos este optimismo para la economía en los futuros 12 meses del país. Eso está muy clarito, que sí hay una intencionalidad en el país de reservar la confianza en un futuro. Estimado Jorge, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, para hablar de este asunto con el Auditorio de Estado Actual e ilustrarnos cómo se dan estos trabajos y estas mediciones estadísticas por parte del INEGI. Te agradezco, Tare, de la oportunidad, y estamos a tus órdenes, y pues decirle al auditorio que los invitamos a consultar esta información, que a veces cuando se meten a los números lo ven muy muy complicado, pero también tenemos notas metodológicas muy sencillas en nuestra página de internet, en los comunicados de prensa, y ahí viene mucho, muy sencillo esto que acabamos de platicar, tú y yo, ahí lo pueden leer. Gracias, es la voz de Jorge López, coordinador estatal del INEGI.